El plan de reproducción Es un plan de reproducción Hola, ¿por qué no veo nada? Porque yo no veo nada, átate Hola Saluden chicas Hola Hola Me dijanse grabada Lancia Llegamos a la catarata Ahorita estamos en el cubo Pero nuestro objetivo principal es Llegar al chorro blanco Queda solamente Terreno ya ¿Dónde ha doblado el señor? ¿De dónde ha venido? Sí lo hacemos, chica Dime, ¿de dónde te vas a pasar eso? Ay, no No, no, no No, 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 tenemos que pasar eso Lo hacemos, sí lo hacemos Bueno Estamos aquí en Camino a las Cataratas De la mancha blanca O algo así Échale un vistazo Todo de su lado Díganle, chica Y esta es solo parte del grupo De personas que comenzaron el viaje Somos los supervivientes Los únicos que le mantienen el paso A nuestro guía A nuestro pequeño guía Ay, ¿por qué? Denny Ya me venía de una bajadita Estamos Ah, miren Estamos contra el tiempo Tenemos Que batallar contra el reloj Porque son Prácticamente la una Y a las tres va a empezar a llorar Y para regresar Son unas tres horas A nuestro paso Es un caso de vida o muerte Sí 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 Bueno, ya estamos cerca De lo que es una catarata Por lo que escuchamos El sonido Pero el problema es que no vemos nada Por la neblina Sí 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 Pero lo bueno es que ya se escuchan Ay, los chicos han perdido Constante Vamos a ver Si llegamos A tiempo Siento sol Eso soy yo Sí, parece que está saliendo el sol Ojalá que salga y no llueva Porque todo está gris acá No, yo prefiero que haya un poco de neblina Para no ver lo que está abajo Nosotros al filito Sí Hemos de estar a 4,500 kilómetros por altura Nunca pensé llegar hasta acá Pero creo que ya Ya estamos llegando Sí, las esperanzas Si llegaron Sí Justo llegamos Cuando va a salir el sol Los primeros en llegar ¿No? Los primeros Bueno Después de unas 4 horas de caminata Hemos llegado A la dichosa Teterata Por la Por la Por la ¿Puedes? ¿A quién le va a pasar? ¿A quién ya me ha gustado? ¿A el horario El horario de Doña Macelaza? ¿Esa es la historia? ¿El horario? Sí, sí Ay, yo pensé que era el de albarza Ah, sí, siempre Eso Vale, lo tiene más Gracias por ver el video. Y ahora estamos a punto de llegar a la civilización. Un paso más y llegamos a donde está nuestro carro. Llegamos, 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 llegamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!